Intro Hola, muy buenas y bienvenidos a STHKM2Y Y hoy les traigo Starfield Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro a ver con qué nos encontramos hoy Madre mía Lo siguiente que voy a hacer ahora cuando termine de soltar materiales Es irnos a construir Quiero probar lo de los animales y las plantas Ya os digo que importante, importante no es, pero Si lo conseguimos hacer, nos vamos a librar de muchísimo trabajo Porque los animales y las plantas nos darán materiales que yo actualmente Solo puedo encontrar comprándolas o encontrándolas en diferentes lugares Que hasta ahora no me ha ido nada mal, pero Suelta, suelta Para las cosas más complicadas siempre me piden ciertas cosillas Por ejemplo, para el taladro ese especial que no sé ni cómo se llama Me piden una lista de materiales muy grande Esa lista de materiales tiene cosas que son encontradas, cosas que son prefabricadas Y cosas que tengo que prefabricar Por eso son tan complicados Luego, recursos Sueltarme todos los recursos Porque esto sí y el otro no Pum Y ahora me voy a el inventario de la caja Y en ayudas voy a sacar todo aquello que yo quiera llevarme Va a ser más rápido que soltar todo, ¿vale? Esto dámelo Eso dámelo Aquí hay otro De momento seguiré con mis medicamentos normal y corriente, como siempre Con todo aquello que yo necesito Aquí tengo otro Aquí tengo dos Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Sigue, 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 sigue Aquí está el tratamiento este de panacea Eso también me lo llevo Eso me lo llevo Tranquilos que sé que no yo vuelvo a ir al botiquín, ¿eh? Y eso Listo Vale, vamos a buscar el botiquín en un segundo Además aquí también tengo frutas y verduras y demás para el tema de la cocina Preocupéis que ya lo haremos Os voy a mostrar un poquito también lo de cocina Que lo vi en su momento, hace bastante tiempo Botiquines Para adentro, por favor Si yo no me vengo aquí a mis cosas El botiquín Está perfecto, muy bien Listo Si nos vamos un segundito A la parte de cocina Cocina se mejora igual Y aquí podéis ver que podemos fabricar según qué cosas, ¿vale? Llevando ciertos materiales Por ejemplo, este me pide lácteos, huevo y carne roja Este me pide, por ejemplo, melocotón, naranja y especias Tenemos melocotón, tenemos naranja y tenemos especias Porque hemos ido buscando esos materiales Los he ido comprando, los he ido buscando En su momento, como no le había ninguna utilidad Los tiré Pero llega un punto en que te das cuenta de que Al final acaban siendo útiles ¿Para qué? Ya veremos para qué, pero hay que completarlo también Hay gente que le gusta esto porque en un momento dado te comes algo y tienes una mejora A lo mejor estás acostumbrado a tener, por ejemplo, un 5% más de fuerza con medicamentos Y un 5% más de fuerza con alimento Básicamente es, pum, te comes esto, pum, te inyectas esto Y empiezas a disparar y tienes un 5% más de eso, de los dos O sea, un 10% en tus cualidades Vámonos Estoy a 2.15 de 2.65 Como podéis ver estoy bastante pesado, pero es que estoy a tope Lo tengo todo al máximo Al maximísimo Maximísimo Vale Chao a todos Por cierto, Noel, tengo clones tuyos Hostias, perdón, no quería apuntar Tengo clones tuyos por toda la galaxia Vámonos Bueno Lo siguiente Hostias, lo siguiente sería construir algún sitio Y claro, si me llevo todas mis cosas ahora tendríamos que irnos con un viajecito a pie Es que no sé ni cómo se hace, no tengo ni idea Vamos a hacer una cosa Lo voy a intentar Lo voy a intentar Sería coger todas mis cosas de aquí Tenemos que cogerlo otra vez todo, ¿en serio? Es que tengo que coger los materiales para construir, pero también hará falta semillas Buah Vamos a ver Venga Sea valiente Recoge todos los recursos Aquí están también los adhesivos Agentes metabólicos Recoge esto Las ayudas Las ayudas no Aunque me gustaría A ver si puedo plantar otras cosas Ya veremos Ya veremos cómo funciona Es que no tengo ni idea de cómo funciona Oh, que me canso Bueno, pues ahora tengo que ir a patita Hasta la estación de tren más cercana Esto va a doler Al entrar en la nave Me ponen ya el traje Vamos a irnos a... ¿Dónde tenemos aquella base? Un momentito Era por aquí Vamos a hacerlo en la base que ya conocemos Aquí Y justo en esta Las que tienen puesto el menos E3 Aunque tengan Helio 3 Son las bases que yo no utilizo para... Para como base Es básicamente para recoger material y mandarlo a otra Las que tienen Helio 3 o salidas Son bases que yo utilizo para poder sacar el material Y las bases definitivas grandes de cada sistema solar Se llaman base A, base B, base C Por eso cuando uno no tiene puesto bien el nombre Es porque no está todavía retocada Esta era la retoque yo A ver, a ver Hemos vuelto Vale Vamos a ver qué hacemos para poder construir esto Primero me voy a ir para allá Ya sé que duele Vete para allá Primero, siempre en alto Agárrate, vale Quiero ver qué es eso de ahí Nada importante Menudos riscos que tiene el planetita este Vamos a ponernos directamente por aquí Que no nos moleste nada Que si en un momento dado alguien nos ataca y tal Estemos cubiertos Esto no es nada, ¿verdad? No ¿Eso es una nave? Supongo que la mía Ah, vale La veo Miro porque en ocasiones escucha Pum, pum Y cuando se escuchan golpes Pum Es porque están explotándome aquí El sistema de energía Le damos a la R Y le damos a la V No se me ha bugueado Perfecto Es de agradecer Vale Necesito ver cómo pongo yo por aquí Porque no lo he hecho nunca El tema de los animales No lo he hecho nunca No tengo ni idea de cómo va a ser Mirad, aquí tenemos el reactor avanzado Ajá 100 de energía Pero esto como No hay que meterle nada dentro Un momento Este funciona con helio Ah, este no funciona con helio Tengo de todo, ¿eh? Me produce 30 de energía Sí señor Este Me produce 100 de energía Lo único malo es que usa Las barras de combustible de Bitinio Ni idea Tengo Tengo unas cuantas Oye, pues ni tan mal Si puedo hacerlas Las voy a hacer Las barras de Bitinio Supongo que serán Un compuesto De estos que se Se craftea Del crafteo Del crafteo de un farmeo ¿Vale? Con lo que entiendo Por qué motivo hay gente Que se crea bases muy complicadas Bases en las que tienen Dos, tres máquinas Fabricando Componentes Para luego fusionarlos Con otra máquina Que crea Uno o dos componentes más Que luego se fusionan En otra máquina Que lo que crea Es directamente las barras Eso lo he visto por ahí Y mola Porque en un momento dado Te puede hacer un montón de barras Y hacerte este tipo de reactores En cada planeta Quitándote Pues ya ves Con uno de estos Me quito todo el problema Aquí ahora mismo Tengo 96 de energía Para 85 de utilidad Y tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Fuentes de energía solar Ocho Si yo ahora pongo esto por aquí Que lo voy a hacer Aquí en medio Tal cual Ahora mismo tengo 196 Lo que voy a hacer es quitarme el resto Cada uno de estos me va a devolver materiales ¿Vale? No, lo que quiero es quedármelas Ahí está Fuera Para limpiar un poquito el entorno Eso me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Esto solamente un segundito Porque quiero hacer también Más cambios Ahí está, 100 Ya está al mínimo Con un solo reactor No tenemos que hacer nada más Todo funciona con eso Eso limpia el terreno De una forma brutal Y podemos construir Tenemos eso más limpio Y podemos construir aquí más cosillas Si nos dejaran Siguiente Siguiente cosilla Que no he hecho hasta ahora Dejadme ver Lámparas no A ver, a ver A ver El sistema de guardado Aquí están las diferentes máquinas Como os comenté Se van mezclando Para fabricar lo que me hace falta a mí Por cierto He visto ahí el de Aldumita Un momento Equipo de perforación de Aldumita Con este Que ponemos aquí Podríamos crear Los equipos de perforación De Aldumita La gracia es que eso Nos pide para hacerlo Ciertos materiales ¿Vale? Y tendríamos que ponernos La versión de A ver si lo digo Este Y la versión de este Que nos fabriquen Los diferentes materiales Para crear eso El equipo de perforación O sea que sea un sistema Enlazado con cajas Para guardar todo lo que vayan almacenando Y un sistema Que vaya trayendo Materiales de diferentes planetas De forma que tengamos Los materiales Que nos hacen las barras Los hacemos aquí En esta base en concreto Y ahora De diferentes lugares Nos vienen los materiales Para la base De forma que se distribuyen Se van mandando A cada una de las fábricas Que nos producen Los materiales crafteados Para fabricar El material final Es una barbaridad Lo probaré Luego Aquí no veo nada Para fabricar para animales Aquí tampoco Aquí veo las nuevas torretas Aquí luego veo Los nuevos robots No tengo ni idea De cómo se hace Lo de los animales De verdad que no lo sé Aquí no me vienen Pasillo Aquí hay cuatro Ah porque son cuatro pasillos Vale Chicos pues En estructural No debería venirme Lo de construir cosas Para los animales ¿Cómo se hace? No tengo ni idea De verdad Vengo por eso precisamente Ya que no tengo Ni la más remota idea Creí que no me aparecían Porque no los había Sacado de la máquina Pero ahora que los tengo activados Debería de poder hacerlo Si no están No tengo ni idea Vamos a ver una cosita A ver si tiene que ver con No tengo aquí ninguna base Así que no puedo hacerlo Había que hacer una base entera Para poder verlo Tengo en mi nave Tengo en mi nave Lo que haga hace falta Para poder ver eso Vamos Puedes correr Tú puedes Listo Vamos a ver Sí, ¿no? Aquí tengo el de la ropa Este para las armas Para los materiales Tenemos que irnos Al laboratorio médico No Laboratorio médico Sí, sí, sí Quítalo de andar Anda Aquí Yo no lo he puesto Un segundo Porque creo que lo había dado Construcción Sí, está todo ¿Por qué no me salen? Esto ha salido Esto ya ha salido Lo que no entiendo Es por qué no me ha salido ¿Dónde está lo de energía? Robots Defensas ¿Eh? Un momento Esto, por ejemplo Los de domesticación ¿Por qué no están? Los de energía Sí Robot Robot Defensa Defensa ¿Eh? Eh, me faltan cosas Comida Espérate Vamos a ver Construcción Vale Los de construcción Están Esto también está Esto por cierto Tenemos hasta el nivel 2 ¿Eh? Lo digo porque puede que haya Versiones mucho mejores Para el tema De la extracción De materiales Decoración No me interesa Esto Horticultura ¿Por qué no lo tengo Si está completado? Y el nivel 2 Aquí hay plantas, ¿no? Y animales también hay ¿Por qué no lo tengo? ¿Qué es esto? Un momento Aquí veo yo algo raro ¿Qué hay que hacer Para ponerlos? Yo pensaba que Podríamos ponerlos aquí Y empezar a ver Cómo hacemos el sistema De los animales Si no podemos No os preocupéis Que lo investigaré Por mi cuenta A ver qué ocurre Pero no voy a quedarme Aquí todo el tiempo parado Vale Déjame ver Uy, se ha hecho de día y todo F Le damos a la R ¿Y por qué aquí no me aparece? Mesa, fogón, laboratorio Mesa, mesa Y laboratorio Vale Las torretas Muy bien Los robots Tampoco me interesan Mobiliario No es mobiliario Estos son decorativos No Decorativos no pueden ser Máquina, monitor Oh, eh Ahí tenemos la maqueta de Amos Mira que bien Siguiente Maniquí No sé que no aguanto Nada Esto No tiene sentido Esto Potenciador del escáner Tampoco le veo yo mucho sentido No me interesa Eso no es Esto es para el tema de la energía Interruptor Luces Para almacenaje Las diferentes cajas de fabricación Ya Pero esto no es lo que yo busco No, no es lo que yo busco Chicos ¿Cómo se construyen este tipo de bases? Estamos en una zona en la que sé que hay animales y vegetales A ver A ver si me equivoco en algo Fauna Moderado Moderado A ver si tenemos que subir esto al máximo para poder utilizarlo Eso puede ser Eso puede ser Pues nos vamos a hacer una vuelta Una muy buena vuelta Buscando todo tipo de animales Uf, madre mía Pues voy a tener que dejar esto como sea Porque yo no puedo analizar el planeta con carga Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Esto lo tengo todos Esto lo tengo al 100% Vale Mira, hay cosillas azul Estas son vallas Vaya, vaya, eh Vamos a ver Vamos a dar un poquillo a la vida Coño ¿No se gastan o qué? Ok Mira, un bicho más Este bicho lo tenemos completo Perfecto Voy a coger vallas Exacto A ver Cuidado con las brechas Y los agujeros Y demás Además aquí no podemos morir Oye, ¿por qué no me funciona botiquín? ¿Por qué no me funciona? Ah, porque tengo puesto el escáner Ay, ay, ay ¡Torpe! Aquí no hay nada Vale ¿Qué más hay por aquí? Tenemos flora 1 Fauna 4 Pues nada Nos queda una buena vuelta, ¿eh? Buscando diferentes tipos de plantas y animales Ahí tengo algo Y ahí tengo algo Vale Ahí lo veo borroso Ahí está El siguiente estado es por aquí, ¿verdad? Allí Hay que me aparte la pierna Uno menos Otro al fondo A ver Listo Tengo otra por acá Y sí El juego va así Vale Ahí tengo otra A los 80% Puede que me falten dos No, pues me faltaba solamente uno Aquí tengo otro bichejo O lo que sea eso en azul Y hierro El hierro lo tengo ya, ¿eh? ¿Por qué me parece en azul? No es azul Es verde Ahí tengo otra planta En azul Vale Menos mal Que no tengo aquí Ningún animal agresivo Que me estés matando Por cierto Fíjate que os iba a mostrar Cómo funciona El arma nueva, ¿no? Vamos a ver Me voy a poner el 5 Que es el arma nueva Mirad esto, chicos Una de ellas, ¿eh? Literal Y el 4 No es el 6 El 6 es esto Tengo varias armas que explotan Es una pasada Y creedme que el 4 es una No, el 5 es una bestialidad Lo he probado Es una bestialidad Vale, un segundito A la F Hay que ir dando la vuelta ya Para la nave Porque vamos a tener que Posarnos en varios puntos del planeta Para poder conseguir Todas las plantas y animales, ¿eh? Aquí ha habido Un ataque de animales aéreos Así que puede que haya otro atacando Porque estos no los he matado yo Ah, que están en el suelo durmiendo Hostia ¿What? No sabía que pudieran hacer eso Pues me he quedado pillado Hola No son agresivos 100% Va, perfecto Ahí tenemos otra Para allá No, no funciona ¿Qué pasa aquí? Está en el 0 ¿Cómo que 0? Y no funciona ¿No me estaba funcionando? Ahora me ha funcionado Joder, cómo está la cosa, ¿eh? Vale Me falta una más De ese tipo Entonces encontramos una más Y punto Ya os digo Que hacer esto así Es muy, muy complicado Porque lo suyo sería Hacer esto Vacío Y no como estamos ahora Que tenemos 40.000 kilos encima Menos mal que esto no es un planeta Es un satélite Y nos permite corretear Nos permite movernos Con bastante velocidad Ahí se ve otra plantita Y nos vamos ya Agua Aquí los tengo ya Salud 1.25 Montañas Temperamento Es que ahora vienen más alto Que los bichos Vamos por esta zona Ahí he visto otro Ah, esos son agresivos Cuidadito, ¿eh? No encuentro la planta Que me hace falta De verdad Qué putada, ¿eh? Ouch Que me muero Allí veo más bichos ¿Qué ha pasado? Allí veo Vale Perfecto Allí que voy De hecho aquí hay animales Que no conocía ¿Esto qué es? Esto es gente Gente muerta Qué cojones Andreja, ¿qué has hecho? Yo no he sido ¿Se han muerto solos? Por mí, perfecto Ah, un rasgo Arqueológico Esto es un rasgo Geológico Guau Lo analizamos Ya tenemos uno Nos falta uno más Y lo terminamos Lo hemos encontrado Sin querer Ojito Pues son gente muerta, chicos Vale Oye, que la florecilla Allí tengo una, mira Guau De lujo Estoy cansado de andar por aquí Dando vueltas Venga, que llegamos Eso es Puede que hayan sido atacados Por el animal que vimos antes Corriendo Puede ser Listo Que estamos al 100% Aquí hay bichos agresivos Cuidado en que nos vamos Andreja Nos tenemos que ir a otro lugar Del planeta Cuatro de siete En fauna Y cuatro de seis En vegetación En flora Tenemos que buscar Otro bioma Eso va a ser complicado Hay que buscar biomas La nave está para allá Estamos a lo de la nave Si encontramos El rasgo biológico también Perfecto Esto, por cierto No lo he revisado ¿Esto qué es? Huevo extraño Cuérdamelo De algo se vira Digo yo Son como minas de sal Son como minas de sal Eh, decía que estamos A 90 metros Pues no Eran 900 metros Uh Sí que me he alejado Sí Cajes del oficio Hola Casi que te alcanzo y todo ¿Eh? No sabía yo que estos bichos dormían En el suelo además Es que es muy curioso Mira Se podrán cosechar Eh, no Un momento A ver 20 Montañas Membrana Pacífico Cosecha no letal Cosecha no letal Repito Se podrán cosechar Aquí he visto un agresivo Ojito Ataques rápidos Esto no me dice que se puedan cosechar Aquí tengo otro Ataques rápidos Andreja Vamos que me mato ¡Bum! ¡Bum! Bueno, ya veis lo que es Ya veis lo que es este arma Mira What the fuck ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿Andreas que los ha mandado Quinto Pino? ¡Qué jodía! Recordamos también que tiene un arma De metalleta Pero que podemos equiparle cualquiera Lo digo porque este arma Que tengo puesto Si lo puedo duplicar La puedo encontrar por ahí También La vamos a A comprar O a conseguir Si la damos a ella Imaginaos Dos personas por ahí Con una escopeta explosiva ¡Bum! ¡Bum! Pegando zampombazos A todo lo que se pone por delante No tiene mucho alcance Por lo que se ve Pero Es muy eficiente ¡Bum! Ya está muerto ¿Veis lo que os digo? Es una pasada Si le disparáis a un criminal Directamente lo matáis Este que vimos antes volando Que me pareció un jabalí Es como una especie de mini rinoceronte Muy armado Vale, hemos vuelto Quiero saber si ahora que hemos encontrado Estos animales Y lo tenemos al 100% Podemos cosechar Eh... Cuidarlos Que no lo sé Venimos para acá Vamos a ponernos aquí a cubierto Por si acaso nos atacan algún bicho No va a ser que me maten Mientras estoy intentando crear una casa para ellos Sería Maravilloso Vamos a ver Y ahora aquí en la seguridad de mi casita FRV No me aparece la forma de construir eso No sé qué tengo que hacer para construirlo De verdad que no tengo ni idea No me aparece Si no me aparece es que no se puede No Tiene que estar en las edificaciones Eh, 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 eh Lo acabo de ver No están las edificaciones ¡Qué cabrones! Estaba en la parte de construcciones Vale Este es el de nivel 1 Este es el de nivel 2 Y este es el de nivel 3 Obviamente voy a construir directamente el de nivel 3 Que me conviene Tal cual ¿Cómo lo ponemos y dónde lo ponemos? Dejadme ver Pues me parece un buen sitio Aunque tengo que ver cómo está hecho todo lo demás Vale Para acá El top está aquí Genial Tenemos 100 de energía No voy a poner más Si pongo algo será de los pequeñajos Bueno pues venga Vamos a intentarlo Vamos a poner este aquí Eh, puede que me haga falta zona de despegue Voy a esperar Vamos a ponerlo aquí a este lado Aquí que no moleste No demasiado No me decido Aquí Ne Es que no los he hecho nunca Con lo cual no sé lo que me espera Voy a ponerlos por aquí Y ya veremos si después me hace falta más espacio O lo que sea Dale Luego Fabricación compuesto Múltiples El que no me viene es el de animales O yo no los veo Fabricación simple Múltiple Y el de los invernaderos Voy a ver si encuentro el de los animales Que ya os digo que no lo he visto Por aquí no está Son criaderos, ¿verdad? ¿O qué? No Aquí no está Estos son decoraciones Mobiliarios No puede ser Un momento Taburete No No Estos son todos robots Torretas Mesas Cuarto hidrofónico ¿Tendrá que ver? No tengo muy claro Lo del cuarto hidrofónico Igualmente aquí no se pueden hacer No se enlaza a esto, vaya No tengo casa aquí Sí que voy a hacerme uno por aquí Por hacerme algo Más o menos Y me voy a crear una entrada Un pasillo No puedo hacer una entrada Va, ¿qué ha sido esto? Espérate, espérate Cuarto hidrofónico ¿Por qué no se ha hecho? Ahora A la altura ¡Ah! A la altura Déjalo ahí Mira tú que bien No sabía que tenía la altura Pues esto lo voy a poner aquí ¿No se puede? Vaya hombre Espera, espera Entonces habrá que poner esto Aquí A cierta altura Vale Para luego construirnos Esto Ahí A cierta altura Lo de que elegimos la altura de la casa Lo que es la altura de esto ya viene elegida sola Claro, vale, perfecto Genial Está muy alto, ¿eh? No me gusta Atalaya Ni idea Pero eso no es Bueno, pues chicos Solamente puedo hacer esto Es el invernadero Invernadero comercial Invernadero industrial El fabricador compuesto Esto es para barras de control Esto es para Marcos dinámicos Y esto es para los equipos De perforación Pues no veo yo Lo de los animales A ver si lo encuentro Esto no es Esto Equipo de perforación Matriz molecular Barra Batería No, no, no Hemos dado la vuelta Y este que es el otro No, no Pues no sé Lo de los animales Cómo se hará Pero de momento No me ha aparecido Puede que sea más adelante No tengo ni idea A ver cómo va esto A ver si no me mato Uf Vale Sí Me he vuelto a partir un hueso Veamos Entramos aquí ¿Eh? Miguel González Muchísimas gracias Por la suscripción Y bienvenido a la familia Vamos a ver Cómo va esto Ponme a andar Guárdate el arma ¿Qué hay que hacer aquí? Ya está ocupado con plantas Ya está ocupado con plantas A ver, a ver, a ver Está chulísimo esto Pero ¿qué hay que hacer? Requisitos Agua ¿Y cómo le pongo agua? O sea que esto se hace así Ya directamente No tengo que hacer nada Ni plantarla Y pensé que podía yo Plantarle lo que sea Entiendo por qué No me deja hacerlo En lugares donde no hay plantas O animales Que es el motivo Por el cual estoy aquí Haciéndolo, ¿vale? Hoy tengo una planta también Por cierto Podemos coger de ahí materiales ¡Eh! Consola A ver Interesante Ah, solo uno Mierda Con las plantas que están por aquí Por cierto Que me las ha puesto De forma automática Me puede fabricar En este planeta Me puede fabricar Cosméticos Nutrientes Y toxinas Vale Eso es lo que me puede fabricar En este planeta Lo del agua ¿Cómo lo pongo? O sea Tendré que ponerme Tres casas de estas Para poder fabricarme Cosméticos Nutrientes Y toxinas Los tres Porque si no Tengo que fabricar Solamente uno Pues habrá que poner Los tres, ¿no? Un momento FR V Ponemos el invernadero Vale Pues voy a cambiar Entonces esto Ahora entiendo Cómo funciona, ¿vale? Voy a quitar esto Por el momento No Ahí Y aquí Recuperemos los materiales Luego cojo esto De aquí Le damos otra vez A los dos Puedo fabricar tres Perfecto Pues Como si hicieramos Un pequeñísimo pueblo Esto aquí Y a este le damos La vuelta Para acá Vale Oye, lo del agua Yo aquí produzco agua, ¿vale? Yo sé que necesito agua Para fabricar esto Pero ya está Ya se produce solo ¿O qué tengo que hacer? Lo digo porque Si aquí tengo agua Dejadme ver un segundito Quita esto A ver Un momentito Entra por ahí Plom Y plom Da la vuelta Sería Desde aquí Sería la salida de agua Vale Entonces Si yo enlazo esto aquí Ahí estamos Luego enlazo este Aquí Eso es Y por último Pero no menos importante Enlazo este Aquí Y ya tengo los tres Para las plantas Pero no tengo nada De animales Puede que me haga falta Conocer más animales O Subir el nivel De los animales En este planeta Lo que sí El agua yo no puedo Usarla para el comercio Porque me quedo sin agua Para el resto de material ¿Vale? A ver qué pasa ahora Si yo lo de aquí Ahí veis que tengo agua Oh, perfecto Yo le digo ahora Que me ponga cosméticos Ya está activado Vale, perfecto Me voy al siguiente Ahí sí Ya sé que duele Ponte en este Aquí Y vas a producir Nutrientes ¿No? Ah, ya está activado Vale Integrado Pues el siguiente Será el tercer material Tú dame lo que tengas ¿Tú qué das? Fibra Por Este modo fibra No me jodas Este tiene todo La altura aquí Tú Me das Toxina ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Conexiones no válidas ¿Por qué? Confirmar ¿Qué ha pasado? Me pide agua Tío ¿Pero qué me estás contando? Vale Tengo activado este Un momento Chicos Que aquí hay algo raro Un momento Un momentito Corre Jodío Este ¿Se ha desactualizado esto? No Este está en el segundo Y el otro Está en el tercero Déjame correr Que me quedo pillado Y me parto la pierna Muy bien Sí Necesito una aspirina Ahí estamos Esto entonces No hace falta abrirlo Fuera Aquí Este está en el primero Vale Perfecto Sal de aquí Vamos otra vez a esa de allí Perdóname por las vueltas ¿Vale? Aquí estamos Sí Está todo perfecto Solo que no tiene agua ¿Por qué me decía Que es una conexión no válida? Voy a cerrar la puerta No tiene sentido Que esté abierta Cuando no estamos Usando esto Ah Ahí están las plantas Que me crecen aquí dentro Va un segundito Ahora miramos lo de las plantas Le damos a F Le damos a R Le damos a la V Dejadme ver Sí Efectivamente no tiene conexión de agua Vamos a ponerle aquí La conexión nueva de agua Aquí Y aquí Ya está Este produce toxina Energía requerida 3 Estamos bien en energía Y agua tiene 7 mil y pico De lujo Este tiene nutrientes Y este tiene cosméticos Ya veis Perfecto Pues ya estamos fabricando todo eso Luego todo eso ¿Dónde se almacena? ¿En qué tipo de recipiente se almacenaría eso? En uno de estos sólidos Vamos a comprobar Un momentito Ahí sé que sí Aquí En el líquido no Pues chicos En sólido Ok Vale Pues eso quiere decir que Necesitaré Otro almacén de sólido De estos Para no colisionar Voy a ponerlo Aquí O detrás Vamos a ponerlo justo detrás Que no moleste Justo ahí Ahí ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Directamente Luego Tenemos que enlazarlos Allí Este Aquí Este Aquí Y este Aquí Y con esto Comenzamos una nueva era En la que ya producimos Diferentes cosas Que no Que hasta ahora Estábamos literalmente Comprándolo Espérate Este aquí Ahora Otra más por favor Aquí Unas para atrás Hay que averiguar Porque no funcionan Lo de los animales Vale Un par de plantas Para empezar Y así vamos a ir Midiendo como funciona Esto Vale Y desde aquí Debería ir Aquí Porque este es el que organiza Todos los envíos Para que se manden Al otro planeta De forma que con un solo transporte Me manda Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Y todo lo que hay aquí Vale El agua no me interesa mucho Que lo mande No me interesa mucho Porque quiero que el agua Siga llegando A su destino Para poder medir lo del agua Y tener división hecha Que me mande Cierta cantidad de agua A un sitio Y cierta cantidad de agua A otro A lo mejor debería poner En la fila de abajo Tiene dos filas En la fila de abajo Que parte del agua Venga para acá Hacia acá Y en la fila de arriba Que todo lo que se vaya Mandando Hacia arriba Se venga a esta zona de aquí Pero ya os digo Que no me No me importa demasiado Porque yo recojo agua Una vez cada cierto tiempo Tampoco me llevo Todo el agua que hay aquí De hecho no está transportando nada Porque ya está el auto lleno Seguro Segurísimo Vale Vamos a comprobar Si funciona esto Había un bicho aquí ¿Dónde lo he visto? He visto un bicho por aquí ¿Y eso qué es? Un momento Estas cajas Quítalos de andar ¡Ah! Esto es el almacenaje del producto Masa de cuatro O sea que almacenamos Igual que el resto de extractores Vaya Esto básicamente lo que hace Es extraer de las plantas Fijaos las plantas Que tenemos aquí Bueno Espérate a ver si lo podemos ver Son plantas de las pequeñas Que son tipo batojo Aquí vi que tenía Otro tipo de planta Ahí las veis Son tipo arbolitos Como la que tenemos Justo aquí Enfrente Y luego ahí tenemos El tipo batojo También creo ¿no? Aquí tenemos el tipo árbol Hemos puesto tres Para cada uno de los componentes Con lo cual nos ha dado Diferentes materiales Aquí los veis El tipo árbol Son tres plantas Las que hemos utilizado Por aquí Pues supongo que Con los animales Será algo parecido Algo muy parecido Solo que no me ha salido Puede que tenga que salir A buscar animales Vamos a ver Ni tan mal Vamos a una vuelta Buscamos más animales Y punto Vamos para acá Salimos a la órbita Salir, salir Hay que salir Y luego volver a bajar O nos permitirá hacerlo En cualquier otro sitio Sin salir del planeta Un momento a ver Venimos al planeta Le damos a la R Hola A la R Eso es Vale El bioma actual Que tengo yo Es el rojo Vamos a buscar Estamos en la zona Esta de aquí seca Vamos a una zona vegetal Por ejemplo Esto de aquí es vegetal Pero eso creo que es agua ¿Verdad? Es océano Vale Es que todo es océano Colega Todo es océano A ver aquí De clorosilanos Es otro lugar diferente Al lado por cierto De un puesto industrial Vale Me molan Al lío Nos faltan plantas animales Si los encontramos todos aquí Listo Y además nos falta también Una Un elemento Estos geológicos Con eso Completaríamos este planeta entero Y de momento Chicas Chicos Queridos Ya nos lo dejamos Por aquí Espero que os guste Como me gusta A mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos En Twitch Y Youtube Todos los días Además Si os gusta lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosillas Para que el canal funcione Chao Listen to me